Quien te dice que amor te da, te quedo sin amar Tal vez quien te dice no voy, no va se quedo porque no se fue Que por dentro de si cantó la palabra de silencio En la vida ya le cerró el camino a su corazón Un despecho no es mi pasión, yo prefiero vivir de amor Por amor se imaginó, de pronto que luchó, sin nada que ganar Y a la larga confirmó, tristeza con amor, termina y nada más Quien te dice que amor te da, se quedo sin amor tal vez Quien te dice yo voy, no va y llego porque no se fue Birimbao, birimbao Birimbao, birimbao Capoeira que pão no cae, o dia que cae cae ¿Quién te dice yo voy y no va? Se quedó porque no se fue Perimba o 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 perimba Pirimbao, 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 pirimba ¿Quién te dice que amor te da? Se quedó sin amor tal vez ¿Quién por dentro de ese canto? Baila palabras de silencio En la vida ya le cerró El camino a su corazón Piripa, piripa, piripau Piripau, piripau Piripa, piripa, piripau